Es así que tenemos que en el sector de la Ciudadela Brisas del Pacífico, al sur de la ciudad de Pedernales, se ha suscitado un hecho violento, producto de lo cual tenemos tres personas fallecidas y una persona herida por presumiblemente impactos de arma de fuego. Es importante recalcar que el inmediato accionar del personal policial neutralizó a una camioneta que se encontraba en actitud sospechosa con cuatro ocupantes en donde se pudo evidenciar también la presencia de armas de fuego, un arma larga y dos armas cortas. Han estado circulando una camioneta y una motocicleta por la Ciudadela Brisas del Pacífico, realizan varias detonaciones en contra de la humanidad de estas personas que se habían encontrado por el lugar e inmediatamente emprenden su fuga. La Policía Nacional articula sus unidades en territorio e inmediatamente logra la aprehensión de estas cuatro personas que se encuentran en este momento ya, siendo puestas a órdenes de la autoridad.